Amigos de Mundo Millos, buenas tardes, termina este primer partido del fin de semana de las fuerzas básicas, el día de hoy estuvimos acá en las canchas de Xcoli acompañando al equipo sub 17b en el partido de ida de los octavos de final de este torneo, nos enfrentamos a canteranos, un equipo muy aguerrido, ya veníamos o sabíamos más bien que era un equipo que no es fácil, que corre mucho, que presiona demasiado y pues nos fuimos victoriosos gracias a Dios, Millonarios derrotó 4 goles por 1 al equipo visitante, prácticamente Millonarios terminó su partido, o sea le echó tierrita al partido muy temprano a los 10 minutos de de ese primer tiempo ya íbamos ganando 4 por 0, un Nicolás Corredor como siempre gigante, jugador que te garantiza mínimo un gol por partido, marcó dos goles hoy, Chica también marcó un gol, el último gol fue de Cris Macías que venía ya hace 15 días de estar en proceso dentro de la selección Colombia, Millonarios inició un partido bastante rápido, de mucho choque, hubo demasiados encontrones entre los jugadores, de por sí canteranos aunque inició el partido no fue el mejor en los primeros 10 minutos de ahí pues la diferencia, ya culminando el segundo tiempo, el primer tiempo perdón, ellos apretaron un poco más y tuvieron la oportunidad de podernos hacer daño, Millonarios formó de la siguiente manera, estuvo con Oscar Mora en el arco, lateral por derecha estuvo Macías, la pareja de centrales hoy estuvo Montaño acompañando a Tarras, Vergara por el lado izquierdo, en la zona de volantes de primera línea nos acompañó Lazo como un interno, el equipo empezó con un 4-1-2-2-1 Lazo estuvo acompañado por Sasha Martínez, Martínez y Chica, un poquito más adelante como extremo por derecha estuvo Cristancho, extremo por izquierda estuvo Mosquera y como centro delantero el que les acabo de nombrar Nicolás Corredor que a la postre fue la gran figura del partido al marcar sus dos goles, Millonarios como les decía en un principio hizo su trabajo teníamos que irnos vencedores y por un amplio margen, desafortunadamente el equipo de canteranos encontró el gol al finalizar el partido, ya un poco más cansados los chicos de Millonarios un canteranos que la verdad nunca bajó los brazos, siempre estuvo atacando, atacando, intentando llegar tuvieron 2-3 oportunidades de gol, sobre todo en el primer tiempo que fueron bien contenidas por el arquero Mora, que es uno de los puntos altos también el día de hoy Millonarios pues en estos octavos de final y sobre todo lo que ha sido la parte final del torneo se ha caracterizado por ser un equipo muy sólido, el profesor Giancarlo Espinoza ha logrado armar un excelente conjunto solamente faltaría una pieza clave en este equipo que es Martín Castro que desafortunadamente se lesionó que el lunes que viene, día 28, tendrá su operación de rodilla, esperamos que todo salga muy bien para este crack que lo podamos ver muy pronto en las canchas, ya que hace muchísima, muchísima falta es un jugador bogotano que le da mucha salida y le da mucha picante al ataque del equipo de los Millonarios nos vamos contentos, nos vamos con la esperanza de que esta distancia en goles sea suficiente para poder clasificar a la siguiente fase ya pasaríamos pues prácticamente a estar entre los 4 pero mejores equipos del torneo entonces vamos con todo, este equipo es muy muy bueno ese se puede llamar que kilo por kilo es el mejor equipo que tiene en este momento las fuerzas básicas todos son muy buenos pero para mí, modo de ver el fútbol, este es el más equilibrado nos veremos en 8 días desde la cancha de canteranos estamos también en espera de que se cierre la fecha mañana tendremos el equipo Sub-20B que estará jugando en Medellín el Sub-20A que estará acá en el partido de vuelta del torneo nacional Sub-20 que es llamado la Supercopa Juvenil veníamos de perder 1-0 con Fortaleza entonces acá podemos remontar el día de mañana a ustedes muchas gracias por la compañía y recuerden que estamos en todos lados feliz día